Me encuentro perdido por tu indiferencia Malos pensamientos por mi cabeza La noche es fría y la cama vacía No es lo mismo si no tengo tu presencia Me encuentro perdido por tu indiferencia Malos pensamientos por mi cabeza La noche es fría y la cama vacía No es lo mismo si no tengo tu presencia Cómo seguir adelante, todo era contigo, no encuentro una solución Las series están incompletas, la comida no tiene el mismo sabor Camino roto, mirada al cielo, buscando en cuál fue mi error El primero la fue sencillo, lo complicado fue decirte adiós Dime qué quieres de mí, entregarte todo, ya te lo di Cada vez más frío, no quiero vivir, esto no es vida si no estás aquí Me acostumbré a perder, más nunca perderte Mis derrotas eran victorias cuando me abrazabas fuerte No te extraño tanto a ti, extraño a mí yo enamorado No te duele lo que dije, sino lo que te he callado Sé que me lastimas, pero yo soy necio y no quiero soltarlo Desde ese tiempo el amor y el dolor, caminan libres juntos de la mano Me encuentro perdido por tu indiferencia, y a malos pensamientos por mi cabeza La noche es fría y la cama vacía, no es lo mismo si no tengo tu presencia De marcha esté tan deprisa, yo que me tomo las cosas con calma Ya sé, por más que le insista ya sé, que ella no va a querer cambiar su parecer Y al parecer, este dolor que me está consumiendo, sé que no va a desaparecer Y dime si yo fui el culpable por estar cuando no estaba nadie Por quedarme en lugar de alejarme, fue mi error no volver a equivocarme Las palabras se las lleva el viento y tu recuerdo no se va de aquí ¿Cómo borro lo que siento? Tú lo hiciste pero no aprendí Solo quedan los cimientos del amor que algún día construí La felicidad hace momentos y ahora tengo que seguir Me encuentro perdido por tu indiferencia, malos pensamientos por mi cabeza La noche es fría y la cama vacía, no es lo mismo si no tengo tu presencia Me encuentro perdido por tu indiferencia, malos pensamientos por mi cabeza La noche es fría y la cama vacía, no es lo mismo si no tengo tu presencia La noche es fría y la cama vacía, no es la cama vacía, no es lo mismo si no tengo tu presencia